Muy bien, saludos, saludos veres para todos y para todas. Vamos hoy a ocuparnos un poquito con más detalle, basándonos en las palabras de Alexandre de Azar, en el tema eterno, en el tema del hombre y de la mujer, en el tema que actualmente es el primer caballo de batalla de toda la sociedad pagana para poder manejar las mentes y para poder secuestrar las almas de los seres que poblan esta tierra del universo, inculcándoles de forma permanente, constante, machacona, que el hombre y la mujer somos iguales. Entonces, nosotros, nuestra obligación es repetir una y otra vez, reiterar una y otra vez que eso es mentira, y que aparte de mentira, es una blasfemia, es una barbaridad y es una aberración absoluta para conseguir lo que es la felicidad y el camino hacia la verdad. Y nos vamos a basar, más que nuestras palabras, como es natural, en unas palabras textuales de Alexandre de Azar que están incluidas en este libro, Así habló Eleazar, escrito por José Ginés Figuero y en el cual mantiene una serie de conversaciones con Alexandre de Azar y nosotros vamos a leer un poquito en la página 118, 118, lo que dice Alexandre de Azar al respecto del hombre y de la mujer. Vamos a escuchar atentamente, por favor. Y nadie les critica cuando oficialmente tienen una sola. La mujer es lo que es, no es un hombre, ni un hombre es una mujer. Me refiero a las gentes normales. Lo que se dice actualmente de que la mujer es igual al hombre no es verdad, no es igual ni mucho menos. De no existir diferencias, entonces no habría casamientos. Resultado, esta sociedad engaña a las mujeres. La Iglesia asegura estar en contra del divorcio por ser una actitud que arranca de mucho tiempo atrás y efectivamente el casamiento ha de ser sagrado, pues una mujer no debería volver a casarse con otro hombre. Solamente se puede admitir la separación de por vida. Esto de unirse, un hombre con una mujer, es un acto sagrado. O como se decía antes, consagrado. O sea, consagaradu, que significa esto es el coño donde tú te albergarás. Que eran las palabras rituales del sacerdote o sacerdotisa, dirigidas al marido en el momento de su boda con una mujer. Muy bien, pues aquí ya tenemos elementos muy sustanciales, muy claros, muy contundentes para entender lo que es la vida. Porque la vida es el hombre y la mujer. Y la vida lo que hace es engendrar vida y dar continuidad a la vida. Y por eso somos inmortales, porque mientras se mantenga esa cadena de la vida, pues la vida va a continuar. Y la vida significa es camino. Entonces aquí está diciendo que ni el hombre es mujer, ni mujer es hombre. Y dice, me refiero a la gente normales. Esta apreciación y esta matización es fundamental, porque nosotros nos tendríamos que preguntar hoy qué son gente normales. Cuando Alexandre Eleazar pronunció estas palabras, pues se vivía todavía en otra sociedad en la cual posiblemente no estaba legalizado el divorcio, por supuesto no estaba legalizado el aborto, no estaba legalizada toda una serie de aberraciones que han ido llegando una tras otra y que continúan llegando una tras otra. El matrimonio homosexual, la adopción por parte de homosexuales de niños, en fin, por lo tanto estamos, aunque no haga tantos años, ahora unos 50 años, estamos en un mundo casi ya arcaico, ¿verdad? Sin embargo, son las palabras de Alexandre Eleazar y nos está diciendo de gentes normales. Nosotros nos tenemos que mirar al espejo, cada uno de nosotros, y entender si somos normales o hemos dejado de ser normales para volvernos anormales, es decir, en defender o en ser cómplices de algo que es anormal como es la homosexualidad. La homosexualidad es una anomalía, cuando una máquina no hace lo que tiene que hacer, nosotros hacemos y entendemos que es una anomalía y entonces la procuramos arreglar. De la misma manera, la máquina humana, cuando no hace lo que tiene que hacer, pues va a que la arregle y entonces se le rectifica en la dirección correcta. Sin embargo, en este caso, pues fíjense ustedes que se hace todo lo contrario, no solo no se rectifica, sino que se le ayuda a que vaya por ese camino de error, de equivocación, ¿verdad? Bueno, pues fundamentalmente lo que dice Alexandre Eleazar es que el hombre y la mujer no son iguales y que la unión entre el hombre y la mujer es un acto sagrado, consagrado, consagradu, era la palabra original y que vamos a decir de nuevo lo que significa, significa esto es el coño donde tú te albergarás, ¿correcto? Y eso nos recuerda cuando se separaron los sexos, pues que una de las partes se quedó con la flor, que es la mujer, y otra de las partes se quedó con el pistilo, que es el hombre. Y vamos a ver, vamos a ver lo que dice un poquito más adelante en la siguiente página sobre la mujer. Dice así, por favor, presten atención. Palabras de Alexandre Eleazar. Al hombre y a la mujer los dioses padres los han creado de esta manera diferente, por dos razones. Una, porque el uno da al otro lo que el otro no tiene, creando juntos algo que no disponían ninguno de los dos, o sea, un pequeño ser humano completo. La segunda razón es la siguiente, si a la mujer la hicieron hermosa, atractiva y diferente, es para atraer al hombre. Dos seres idénticos se repelen y no se unirían nunca porque no tienen el órgano adecuado capaz de acoplarse perfectamente el uno con el otro. Pues son palabras como es natural sabias, como es natural contundentes y como es natural pues sin apelación. Es decir, para los que entendemos y procuramos ser gentes normales, que el camino de la vida es la creación de la misma vida, es la continuación de la misma vida y dos hombres no pueden crear vida, dos mujeres no pueden crear vida, por lo tanto es bastante elemental lo que Alejandra Leacer nos transmite y que por elemental pues es casi sorprendente tener que reiterarlo pero los tiempos que corre son los que son. Así que queridos amigos, queridas amigas, el hombre y la mujer afortunadamente y gracias a Dios no somos iguales y no somos iguales no solo en el aspecto físico sino en la manera de ver el mundo, en la manera de comportarnos, en la manera de expresarnos, en la manera de percibir, en la manera de sentir, no somos iguales y esa es la grandeza y la magia de la vida porque si fuéramos iguales, como dice que íbamos a crear. Muy bien, pues sin más que añadir en este aspecto nos despedimos de ustedes, saludos veres, agur.